Buenas gente, solamente deciros que hoy y ahora directo en Twitch Subo este vídeo, para que lo sepáis, ¿vale? Porque hubo gente que me recriminó que no lo dijera en Twitch Lo dije en la pestaña de Comunidad Por cierto, dale a la campanita que está al lado del botón suscribirse Que hace que salten las alarmas cuando subo algo a Comunidad Creo, si YouTube quiere, ¿vale? Porque esto a veces puede pasar que no Lo digo por Twitter, lo digo por Discord Que tenéis siempre el servidor de Discord en la descripción de los vídeos Pero lo digo también con este vídeo No lo voy a decir siempre, solamente lo voy a decir hoy Para que, bueno, para que la gente que no está al día, pues se entere Así que, nada, eso, directito en Twitch Los viernes a las 8, como siempre Los sábados a las 8, como siempre Los domingos, no sé, depende cómo esté de trabajo esta semana Y nada, de Oxygen no te incluye seguramente Seguramente no, seguro Así que nada, chavales, nos vemos hoy en Twitch Por cierto, no pongo el enlace tampoco Bueno, no sé si lo pondré, pero es muy sencillo Entrais en Twitch.tv y le dais al buscador 5.9000, ¿vale? Nos vemos luego, chavales, ¡hasta luego!